En la cancha 20 de julio, las unidades de la Policía Nacional realizaban acciones de patrullaje por el sector cuando observan a dos sujetos en una motocicleta con una actitud sospechosa. Las dos personas se bajaban del vehículo y prenden la huida. Los uniformados alcanzan a uno de ellos con varios elementos. Gracias al plan candado, estas dos personas son detenidas y en su poder se encuentra un arma de fuego, las cuales implica que sean puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de porte y fabricación de armas de fuego. Esta persona es trasladada hasta las instalaciones de la Policía con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes. La Policía Nacional invita a toda la comunidad a dar aviso en caso de observar a personas sospechosas dentro de los barrios. Invitamos a la comunidad a que se observan personas sospechosas, vehículos extraños, Los uniformados realizaron el traslado a la motocicleta para dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación.